Ahora tengo este Suzuki Swift que no marca velocímetro, vamos a ver que cosa es lo que sale en el escáner No sale código sensor de velocidad, ya lo vamos a ver Vamos a ver los códigos y si sale sensor de velocidad Ahora hay algo interesante en esto Y también les voy a decir como va a conectar este sensor Ya incluso tengo repuesto nuevo, sino que quería hacer un resumen Entonces vamos a por ello Y acá entonces puede ver que el sensor de velocidad Se va hacia la computadora de motor Lo que es la tierra, es el cable gris Como se ve, comparte el sensor de leva, sensor de cigüeñal y el sensor de velocidad Según tierra, simplemente Una tierra física, no hay ningún problema con eso El pin violeta, morado Va hacia la computadora de motor Y esta obviamente por acá la comparte hacia el tablero Y el cable rojo con radio negra Como se ve, se comparten junto con el sensor de geleva, sensor de cigüeñal Van para acá También comparte lo que son los cuatro inyectores Siguiendo Me alimenta lo que es relay de ventilador Sigue avanzando Y me alimenta también lo que es el solenoide purga de levap De canister Me alimenta lo que es el positivo, el calefactor del sensor de oxígeno El primero, también me alimenta lo que es el sensor de oxígeno El segundo sensor de oxígeno El post catalítico También me alimenta el relay de la bomba Me alimenta también lo que es el relay del compresor Lo que es sobre el tema del... Y me alimenta también el relay Y todo esto se controla por el fusil 42 de 15 amperio que va en la caja fusilera Este es un sensor de tres cables que va en la caja Entonces, mirando de acá El cable rojo que se ve ahí a un lado Que va justo en la muesca Es un positivo de 12 voltios El cable gris que va al medio es una tierra Y el cable morado, violeta Que va al otro extremo En esta altura donde está el pulgar Es la señal Este sensor de aquí Lo que tenía que hacía Era que la señal no me la ha aterrizado completamente a tierra Vamos a verlo en el osciloscopio Primero, cuando está conectado ahí en el cable de señal Solamente abierto contacto Yo debería tener un voltaje promedio de Unos 4.2 voltios, 4.5 Ahí se ve en el RMS Sin embargo, cuando conecto el sensor que está malo A pesar de que emite señal No emite como debe Se lo voy a mostrar Primero que nada La señal se fue hasta los 10 voltios Cosa que no debería Aquí se ve el voltaje máximo Son los 10 voltios Y a la hora que aterriza Cuando le doy los pulsos Voy a dar unos pulsos ligeramente con un desarmador A ver si que puedo ponerse a la mano Ahí se ve De unos cuantos pulsos Y lo que hace es Que lo llega a aterrizar Pero llega hasta 2.96 voltios Prácticamente 3 voltios Está yendo de 12 voltios a 3 voltios Y eso la computadora no lo va a reconocer Porque es una señal pull down Tiene que jalar el sensor La señal hacia abajo Hacia en la tierra Y ahora le vamos a colocar el sensor nuevo Primero que nada Se ve que la señal ya cambió Solamente conectado Sin emitir ningún tipo de voltaje Me lanza unos 4.7 voltios Prácticamente son 5 voltios Y de 5 voltios Si lo va a jalar a su tierra Porque lo que hace el sensor Simplemente es aterrizar El divisor de tensión Que hay dentro de la computadora Ahí se ve Que ahora si Lo lleva hasta tierra El voltaje mínimo Es de 0 voltios Y esto si lo reconoce Incluso en el escáner Voy a grabar la pantalla del teléfono Para que vean Como si varía Lo que es la señal De la velocidad de vehículo Si tengo Aquí está La velocidad de vehículo Voy a ponerla en gráfico Ahí ya se grabó La pantalla sola Ahí ya se reconoce Entonces si detecta No es una señal normal De un sensor Pero O sea No es una falla normal De un sensor Porque normalmente Los sensores Lo que hacen Es que no marcan nada O marcan Muy Muy deforme La señal Pero este sensor Lo que así Era que marcaba Pero no aterrizaba Completamente de tierra La señal Entonces vamos a colocarlo En su sitio Y probarlo Vamos a borrar el código Ok Aquí está Dar el código Nuevamente Ya no es Perfecto Bueno vamos a ver Vamos a romper el carro Y ver que comience a moverse Dale dale Gira la llanta Más rápido Más rápido Perfecto Queda ahí Intenta moverse Ya con eso queda Ya lo podemos probarlo Ya podemos Vamos a romper el carro Vamos a romper el carro